No te preocupes por mí, esta noche vamos a ver. ¿Se ve? Gracias, mi vida. Un beso para Adri, un beso para Vivi. Fieles seguidores para el Gordi, se me lo digo, obviamente. Para los Nikitos que andan por ahí. Para el montón. Para Alba. Nada, es mucha la gente a la que tengo que agradecerle. Para que me sacó el intraoral que no escuchó, carajo. Para ahorita. Bueno, hay una persona que obviamente en mi trabajo es la más importante, que sería mi pachombio, mi pachomacito, se llama Pablo Gómez. Trabaja en conjunto para hacer esto con el señor Pablo Serantoni, pero para mí él es Pablito, no sé dónde está, así que ahí está. Un aplauso fuerte para Pablo. ¿Quién le quiere a saludar? Por favor. ¿Qué pinta? ¡Epa! Alíso. Alíso. Gracias. Gracias. Es un hombre de pocas palabras, no sé si verán bien. Bueno, ¿querés cantar algo así un pedacito boludeando? Boludeando con la madre, se llama esta parte. Pero cuando se ponga, habría como... Otra vez. ¡Pelida! 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 Nosotros que nos queremos tanto... Nosotros que nos queremos tanto... Debemos separarnos, no me preguntes más. Pagamos... Y nos falta de cariño... Te quiero con el alma. Te juro que ya te adoro. En nombre de este amor. Y por tu bien... Te digo adiós Solo un momento El nuevo material Que vamos a estar obviamente en noviembre presentando Un poquitito Hoy les vamos a mostrar Uno o dos temitas Pero esto viene dentro de lo que es Los amigos arriba Todos los románticos ya vienen A los distintos más de un presente esta noche Y aparte lo que vamos a hacer a todos Vamos a seguir preguntando Fuiste a ver el paso Y no sé qué me hizo Me fui acostumbrado Cada día más a ti Nosotros pensamos La virtud de la vida El amor Y no sé qué me hizo Y después de ir a ti Siempre sí me dio Solo un patín Quiero escuchar Que nos escuchamos A la vida Cuesta mi camino Y en el cielo Su amor Solamente De los ríos Hoy te lo vas a pedir Hoy te lo vas a pedir Y no sé qué me hizo Y no sé qué me hizo Y escofía de amor, curva la santa mañana Hoy tengo brazos de ti, hoy tengo brazos de ti ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!